Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Autoestéreo y les comparto nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266, twitter arroba zona 3 noticias, página web www.zona3.mx, tu twitter Eder, zona 3 con número, y el mío arroba Sergio Oliveira M y mi página de Facebook Sergio Oliveira. Eder, tenemos ahí una duda del auditorio, explícanos qué es el DRS Nos habla Isaac Gómez de Santa Margarita y nos pregunta qué es el DRS Bueno, el DRS es el movimiento del alerón trasero de manera electrónica y también que esto te da más potencia Esto solo se puede utilizar, generalmente en la temporada pasada se utilizaba en una sola parte de la carrera Para esta temporada se permite la FIA, dos etapas en las que lo puedes utilizar para dar más espectacularidad Debes de tomarlo alrededor de un segundo y medio que estés pegado al otro vehículo para poderlo utilizar Pero es para mayor potencia Ya, ok Muy bien, tengo aquí también un twitter de Omar Madrigal No, perdón, antes de ir con el tweet de Omar, ahorita te contesto Omar Y para, digamos, cerrar el tema Fórmula 1 Me comentaba ahorita Eder, que el clima en Red Bull anda Pues en rojo toro, ¿no? En toro rosso Exactamente, ya definitivamente me parece que han roto relaciones Creo que sería bueno explicar un poquito a la gente que no acompañó la carrera pasado Que no acompaña, trae solamente la Fórmula 1 El porqué del inicio de los problemas, ¿no? ¿Quiénes son los pilotos de Fórmula 1 actuales, Eder? Es Betel, el tricampeón del mundo Y Weber, el australiano Ellos en Malasia tienen la orden por equipo Que debe de respetar por número de vueltas El que vaya más adelante, mucho más vueltas, debe de ganar la carrera Esa era la orden interna Lo debe de ir por la carrera Exactamente, es la orden interna ¿Qué pasa? Betel, para las últimas vueltas sale con un neumático Se empieza a presionar a Weber Y Weber, confiado en que estaban las órdenes del equipo Pues no se presionó mucho Pero Betel empezó a atacarlo, lo rebasa Y el podio, pues si lo vieron, era totalmente desangelado Molestos todos, o sea, era algo difícil de ver en la Fórmula 1 Y esto generó una pelea Exactamente, fue una pelea ahí Se parecía que había acabado Pero para este gran premio que se va a celebrar en China Ya Betel dijo que, pues, solo hay una relación profesional entre él Que si se vuelve a pasar esta misma situación, lo volvería a hacer Y que, de alguna manera, pues, ya el dueño del equipo El austríaco Dietrich Mateschit ya dijo que no hay órdenes de equipo ya Que el código multi 21, que es el que utilizaba Red Bull Desaparece Ahora el piloto que vaya adelante es el que va a ganar la carrera Y que permitiría que los equipos, pues, en el equipo hubiera esa lucha Muy peligroso, ya ha pasado muchas tragedias con esta situación Y como está el ambiente entre ellos dos, temperamentales Oye, cuéntanos rápidamente la historia de Didier Perroni Sí, en los ochentas, esto ocasionó la muerte de Gilles Villeneuve Didier Perroni, una carrera antes de Bélgica Le dan la orden en Ferrari que debe de ganar Villeneuve Pero Perroni hace todo lo contrario Gana la carrera Villeneuve iba para el campeonato En el siguiente gran premio, que es en Bélgica Didier Perroni pone la pole Sale en las últimas vueltas Gilles Y resulta que es una tragedia, los neumáticos no aguantaron Choca contra otro vehículo, el de Yo Jamás Y pierde la vida en ese momento Villeneuve O sea, es peligroso Y hasta hoy es de los pilotos Hay muchos que son así, creen que fue el piloto más espectacular de Fórmula 1 Tal vez no necesariamente el mejor Pero si no, el más espectacular, el más atrevido, el más arriesgado Hay mucha gente que hace verdaderas odas a Gilles Villeneuve Exacto Bueno Ahora si dejamos un poquito de lado el tema de Fórmula 1 Lo retomamos en un ratito Y voy con la pregunta de Omar Madrigal Que quiere saber a qué me refiero Cuando hablo que un auto es divertido de manejar Qué característica tiene Mira Omar La diversión de manejo Va muy asociada a la precisión Va muy asociada a las respuestas rápidas del coche Entonces cuando un auto tiene una suspensión ligeramente durita Un poquito más dura que los demás Que tiene una dirección muy rápida Que sientes que al menor giro el coche lo obedece Que entras a las curvas y el coche entra con mucha solidez O sea no te desespera Que no te da miedo que pueda estar saliendo en una curva o eso Ese conjunto de cosas Te generan placer a la hora de conducir O sea los que disfrutamos conducir Nos gusta eso Claro todos tenemos el momento de estar con la familia En el que dijeras Bueno pues con un gran marquise aquí tengo Quiero una cosa cómoda, amplia y ya Pero el marquise podría ser todo menos divertido de conducir La única diversión que podría dar el marquise sería en el arranque En el momento así con el torquesote del V8 Vámonos Pero en general la diversión de conducir se asocia más A la agilidad, a la precisión Por ejemplo los Mazda Prácticamente cualquier Mazda es divertido de conducir Pero tú agarras el Mazda divertido por conducir por excelencia A la venta en México Porque por excelencia en el mundo sería el RX-8 A la venta en México es el MX-5 No el Miata No es un coche rápido Y no necesita ser un coche rápido para ser divertido De hecho hay coches rápidos que no son divertidos Por ejemplo el Mustang El Mustang es un coche rápido pero no es un coche divertido El Mustang tiene el sentido de diversión del Mustang Es otro, es la aceleración en línea recta Y si te puede generar diversión Pero es difícil decir que el manejo de un Mustang es divertido Es poderoso, si te genera adrenalina Pero una adrenalina diferente Vaya acá, recto, recto, recto Tradicionalmente ha sido así el Mustang En curvas necesitas mucha pericia para manejar un Mustang Sobre todo si las curvas tienen pisos irregulares Lo que nunca ocurre por aquí Aquí tenemos verdaderos tapetes Mesas de billar Mesas de billar, exacto Pero tú dices por los hoyos de las esquinas Y en general es eso O sea tú puedes agarrar dos coches de la misma categoría Y uno es divertido y otro no Por ejemplo, agarras un Ford Focus y un Toyota Corolla Los dos son de la misma categoría Y el Focus es divertido y el Corolla no El Corolla es un coche que está más orientado a transportar a las personas de un lugar a otro Con confiabilidad, con cierta seguridad, con cierto confort Y ya, no busca generar emociones al conducir El Focus no El Focus si busca dar, además de lo que da el Corolla Busca dar al conductor un poco más de placer Tal vez los ocupantes de un Focus Sobre todo cuando le toca andar con un piloto Que quiere divertirse todo el tiempo No estén tan a gusto en un Corolla Perdón, no están tan a gusto como hubieran estado en un Corolla Porque tendrán un poquito menos de suavidad de suspensión Y si el piloto va a ir echando curvas, etc. Pues va a ir mucho más divertido Y los demás van a ir mucho más incómodos Tiene que ver esto, el control de tracción también Es muy importante, ¿no Sergio? Y para disfrutar, como mencionas eso Lo mejor es ir solo Porque si vas con un acompañado Te va a decir, oye, baja, mira Por supuesto Hay que disfrutar el vehículo En esas condiciones Cuando quieres disfrutar el manejo Lo ideal es que vayas solo Tienes toda la razón Oye, pues estamos Ya cerca de nuestro siguiente corte comercial Y en el siguiente corte Yo voy a hablar con Hugo Trejo Hugo es gerente de marca De Ford Motor Company Y es responsable de varios equipos De hecho es responsable De todos los automóviles de la gama Ford Y como Ford está haciendo el lanzamiento Del Fiesta 2014 Ahorita en Whiskey Lucan Yo voy a platicar un poquito con Hugo Para que nos explique Cuáles son las novedades del Fiesta No es un cambio mayor No es un cambio de generación Es una adecuación Es un facelift El coche viene con nuevo frente, etc. Algunos detalles interesantes Y Hugo nos va a platicar un poquito más Más tarde también voy a platicar Con Miguel Barbeito Miguel de Mazda Ellos también tienen su Y me encantaría estar ahí Nos encantaría a los dos estar ahí Porque hacen una taquiza Con una cheliza Deliciosa y divertidísima Siempre ahí en Whiskey Lucan Nuestros amigos de Mazda Están obviamente en manteles largos Están poniendo el Mazda 6 Que ya está en la venta Ya he visto varios en las calles Precioso el vehículo Como que a la gente le gustó Está hermoso el coche, ¿no? Es un cuero de coche Y están lanzando ahora También ya las X5 2014 Y esa sí No es un cambio de generación Pero sí entran varias versiones Una de ellas Entra con un motor completamente nuevo Y ya se aumenta mucho Se amplía mucho El abanico de oferta de las X5 Que tiene un precio Que a ratito nos va a decir Miguel va a empezar alrededor de Doscientos catorce Doscientos veinte mil pesos Por ahí Perdón Trescientos catorce Trescientos veinte mil pesos Hasta cuatrocientos cuarenta mil pesos Ya con dos motores distintos Yo fui uno de los que se quejó De la poca potencia actual De la Mazda CX-5 Pero con el nuevo motor 2.5 Que es el mismo motor del Mazda 6 Esa diferencia Perdón Esa falda de potencia Desaparece ¿No? Hay una versión Con ese motor Por debajo de los cuatrocientos mil pesos Que es la que yo creo Que va a ser muy competitiva Con la líder Que es la Honda CR-V Pero también Alrededor de las once de la mañana Vamos a enlazar con Miguel Barbeito Desde Whisky Lucan Y que nos platica un poquito Del ambiente que se vive allá ¿No? Ayer estuvimos platicando Con gente de Kralek Tiene también muchos lanzamientos Con gente de Peugeot Prácticamente todas las marcas Tienen novedades Así que Ya vamos a un corte Eder Teléfonos en cabina Treinta y uno veintidós Cuarenta y dos cero cero Treinta y uno veintidós Cuarenta y dos cero cero El Twitter es Arroba Zona Trenoticias La página web www.zona3.mx Tu Twitter Eder Eder Zona Tren Y el tuyo Sergio Arroba Sergio Oliveira M Y mi página de Facebook Sergio Oliveira Ahorita regresamos